Uno puede ver cuán necesitados estaban los hijos de Dios de que el Padre viniese a ellos en alguna forma para asegurarles de que Él estaba todavía con ellos, obrando poderosamente por ellos. Para esto, Él les dio el regalo de un hijo de Santepo Senti y Agnes Briscotti. Santé era gobernador de Asís en ese tiempo, en 1838, por lo tanto, involucrado en todas las intrigas políticas que prevalecían en la Iglesia y en el Estado. Le pusieron por nombre Francesco, en honor de otro Francisco, quien hizo famoso ese pueblo, San Francisco de Asís. La casa estaba llena de la alegría de Dios hasta 1842, cuando Francesco tenía cuatro años. Falleció su madre. Francesco quedó devastado. No entendía la muerte en ese tiempo y por qué su madre había muerto y ya no podía estar mal con él. Su hermana mayor, María Luisa, prometió cuidar a Francesco, el cual era el número 11 de la familia de 13 y, por lo tanto, muy joven todavía. Ella ayudó a su padre con la crianza de sus hermanos, lo matudo. El cólera tomó la vida de María Luisa cuando Francesco tenía 17 años. Aunque estaba creciendo, la muerte de su hermana le destrozó el corazón. Era posible que sintiera la pérdida de su hermana más que la de su madre. Aun cuando había sido muy pegado a su madre, no había vivido tanto junto a ella como con su hermana. La muerte de María Luisa fue muy traumática para el muchacho. Por esa época, 1855, se había mudado a Espoleto, a 60 kilómetros de Asís, realmente una ciudad más grande que Asís.